Secretaría de Salud Línea 106 Desde hace 12 años, los niños y adolescentes cuentan con el apoyo de la Línea 106, un espacio de orientación psicológica que se creó para oír las voces de los jóvenes de Bogotá. El equipo de la Línea 106 del Gobierno de la Bogotá Positiva está conformado por un grupo de profesionales que se convierten en el apoyo incondicional para todos aquellos niños y niñas que lo necesiten. La Línea 106 tiene un proceso a través de los hospitales de primer nivel, con el plan de intervenciones colectivas en cada uno de los hospitales de todas las localidades. A través de este programa, que es de promoción de la Línea 106, niños, niñas y adolescentes son la red de apoyo para sus pares. Ellos allí desarrollan estrategias de comunicación, también estrategias que no solo hagan visibilizar a la Línea 106 como el apoyo para ellos, sino también ellos se convierten como en ese apoyo del cotidiano donde pueden hablar acerca de sus necesidades estos chicos. Apoyo que necesitaba Efraín, un joven de 23 años, que desde los 15 conoció la existencia de la Línea 106. Me encontraba en mi casa, en el comedor, haciendo unas tareas y mis papás estaban en el televisor viendo el noticiero. Cuando escuché una voz melodiosa que le preguntaba a un niño cómo iba con los logros, entonces este niño le decía que iba bien, que iba recuperando. Después interviene la periodista y ella dice, como este niño, son varios los niños que a diario llaman a la Línea 106. Luego nuevamente empieza a hablar la voz melodiosa y dice, más que todo llaman niños por depresión, niños porque se encuentran solos en sus casas. Desde ahí me quedó sonando el 106 y el 106 y el 106. Sin pensarlo ni un momento llamó. Sus motivos, el mal desempeño académico y la timidez. Entonces ellos daban como pautas y así, y le iban haciendo como un seguimiento a uno, ¿sí? Cuando uno volvió a llamar como a la semana o a los 15, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue con el profesor? ¿Cómo te fue con la tarea? ¿Cómo te fue con el trabajo? Entonces, así más que todo era en cuestiones académicas, ¿no? Porque también pues se habló y se trató de muchos otros inconvenientes más. Ahora el agradecimiento es total y aún sigue en contacto con las personas de la Línea. Me parece que fue una excelente idea, pues que muchos jóvenes se encuentran en la situación en la que yo me encontraba hace ocho años y pues la verdad no tienen algo así como una orientación sensata. No son, digamos, capaces de dirigirse a la psicóloga de sus respectivos colegios, ¿sí? Entonces, pues inicialmente lo hacen por teléfono, que es como una gran forma de dar ese primer paso para solucionar los problemas y pues para que te los ayuden a solucionar también. La Línea 106 del Gobierno de la Bogotá Positiva está lista para escuchar a todos aquellos que necesiten hablar con alguien, incluyendo a quienes no tienen teléfono. Hay otros dos medios de comunicación que se utilizan acá en la línea. Está el buzón de la Línea 106 que funciona, hay 23 buzones en la localidad de Sumapaz que están ubicados en los sedes de los colegios distritales. Entonces allí se hacen, igual se conforman los grupos, se trabaja con ellos, ellos hacen la promoción de la línea, los chicos escriben sus cartas, llegan a la secretaría, acá al grupo de la Línea 106 de Psicólogos y nosotros damos respuestas a esas cartas. Ahora también se puede chatear. Solamente hay que ingresar a www.bogotá.gov.co y hacer clic en Planeta Quiéreme Bien y en www.saludcapital.gov.co y hacer clic en Chatea con la 106. Llámanos, somos la línea amiga de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.